Tiene con todo la ruta 35. ¿Cómo lo supo? ¿Eh? Yo estaba como de paso por Miami y como de esas veces que dicen, entra a esa puerta a ver qué hay por ahí. Yo no estoy en eso, compa. Y así fue, vine a hacer el casting y nunca imaginé lo que iba a hacer hasta que después ya más o menos como que dije, ay, ¿qué es lo que estoy haciendo? Los gabachos siempre han querido ocultar la verdad. Pero como todo en la vida se sabe. Yo creo que lo más importante que tiene Gavilán es la lealtad. Yo soy muy bien en muchas cosas. Procuro serlo. Es lo más similar que pueden tener. Es un juego que nunca termina, vato. Tenga cuidado. Usted no sabe quién lo pueda estar vigilando. Es un sangre fría. Sí y no. Piensa como sangre fría, pero él no es como una sangre fría. Un secreto que nadie había querido revelar. Me gusta todo lo que es actuación. Me gusta. Tiene sabores diferentes. Son helados diferentes. Pero al final son helados. Es lo que yo hago, ¿sabes? Amo actuar. Y en este caso la serie me ofreció a ser un personaje muy distinto que pocas veces se te puede ofrecer como actor en la vida. Miren bien a su alrededor, compa. Me pueden estar vigilando. Es muy real y muy contemporáneo. Eso es lo complicado, ¿no? O sea, hacer algo que está pasando ahora mismo. Ruta 35. La válvula de escape, compa.